Aventura ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Se oyen rumores en las calles De que yo siento llorar Y si nadie se supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Muy buenos días, muy buenos días Mis queridos cafezosos ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Qué bonito tenerlos acá Empezamos este lunes con el pie derecho Además en remedios caseros Vamos a estar haciendo un detox Que está bien interesante Y hasta lo voy a probar Así que usted no se lo vaya a perder Buenos días familia Buenos días cafezosos Buenos días Honduras Es un gusto estar acá Hoy ya lunes Inicio de semana Ya se nos está yendo el mes de julio Le estamos diciendo adiós Al séptimo mes del año Pero sobre todo nosotros siempre con las mejores vibras Y sobre todo la mejor actitud Porque hoy tenemos un super programa para usted Y déjeme decirle que por ejemplo En Solo para Caballeros Vamos a estar hablando sobre lo que son accesorios para varón Todo aquello que a usted como hombre no le puede faltar Muy buenos días familia ¿Cómo amanecieron en esta nueva semana? Espero que les vaya muy bien Y que sobre todo la bendición de Dios La tenga siempre presente Y usted ya tiene que estar listo Con su tacita de café Porque mire Los chismecitos van a estar Súper pero súper entretenidos En esta mañana Yo solo le voy a dar una probadita Vamos a ver Todo lo que contenció En la inauguración De los Juegos Olímpicos Así que usted no se lo pierda ¡Sale! ¿Quién sabe eres tú? ¡Buenos días! Estamos y cabrón bienvenidos Estamos en vivo totalmente Aquí en Café Caliente Recuerde que estamos en vivo Desde las 9 de la mañana Hasta las 11 de lunes a viernes Usted, usted se baña Yo estoy seguro que se baña Mi lugar favorito de la casa Es el baño Por lo tanto yo le traigo A usted consejitos Para poder reubicar Ordenar su baño Óigame Así que por favor Usted no se pierda Este programa Porque eso va a estar Buenísimo Riquísimo Recuerde que usted está viendo El mejor staff El más animado El más alegre Los más guapos Los de mejor imagen Los de mejor calidad Los más bailarines Cantores Los mejores chefs Los mejor de todos Saludos para mi jefa Que está bien alegre esta mañana Saluditos para todos ustedes Estamos y caballeros Café Caliente comienza Ya Ay familia Buenos días Buenos días Quiero que usted Póngase la pila Del día de hoy Porque tenemos Un show Increíble En esta hermosa mañana Ya vieron un poquito De lo que los chicos Les traen Para usted El día de hoy Pero no podemos dejar Pasar Cómo andan vestidos Y la belleza Que andan estas chicas Así que véngase para acá Raiti Rivas Véngase para acá Carlos Pego Véngase Véngase Cómo están chicos Cómo están Cómo amanecieron Mire Triste ¿Por qué? ¿Por qué? Triste ¿Por qué? Triste por lo que está pasando en Venezuela No, claro Eso es cierto Sí, sí, sí Óigame Qué difícil es ese momento Que esté todo lo que está aconteciendo Escuchan a Nahum Dice que no No, Nahum No, Nahum Eso es feo Qué lástima Por el pueblo venezolano Que sigue sometido A una dictadura Sigue siendo Años muy complicados Hubo una votación masiva Por parte de la gente Es increíble Es increíble La cantidad de gente Que estuviera haciendo todo eso O sea, se miraba Cuando hay mayoría Sí Claro Sí, en esta ocasión Pues hay un supuesto fraude Ojalá pues Puedan intervenir Lo que son organismos internacionales De modo para poder Amenizar Lo que es esta situación Definitivamente Definitivamente Y miren ¿Y saben qué? Es algo bien lamentable Porque yo estaba viendo Medios de comunicación internacionales Y ver a la gente Que vive afuera De Venezuela Perdón Llorando Y decir Yo no puedo regresar a Venezuela Por la dictadura Que tenemos Es algo bien feo Y la verdad Que te pone a pensar Las próximas elecciones Aquí en Honduras Solo eso voy a decir Definitivamente No, es que mira La política No, yo vengo Yo vengo representando A Venezuela Porque Venezuela tiene Amarillo, rojo y azul Y la política De alguna cosa Sí, con unas estrellas Muchísimas gracias Por favor Dame una vuelta Por favor Eso, miren Es espectacular La abogada La abogada Miren Para que los que ustedes no saben Yo fui Miss Y este traje que ando hoy Era de mi marca Porque yo tenía una marca de ropa también Y este traje Era de mi marca de ropa Yo quiero vestirme con tu marca Cuando saqué marca De línea para varón Vamos a ir a ver Ustedes saben que la política es sucia Yo por eso les recomiendo a ustedes De que no se afile a ningún partido político Porque es sucia Pero no vamos a hablar de eso Porque venimos a alegrarnos Escuchen Venimos a alegrarnos Y anda estrenando Míralo Anda estrenando Anda estrenando A ver Eso lo vean Yo a lo oí Por ahora le estoy diciendo No O sea, solo Miren Le hizo así todavía Anda estrenando Anda estrenando Anda estrenando Contame No, Ivo Rubio Míralo Ivo Rubio No, no, nada Ay, ay, ay Me preguntan la hora Preguntame la hora Preguntame la hora Eh, ¿qué hora es Ivo Rubio? Nueve y días Bien Nueve Y miren ¿Saben qué hora es? ¿Qué hora? La hora de ir al chef 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 Buenos días familia Ya estamos listos También en la cocina Nos venimos tempranito Porque hoy vamos a comenzar El día de forma saludable Y es que el viernes Estamos platicando Con los hipotes Y resulta que Raiti Rivas Dice que nunca ha probado Una bebida detox Una bebida verde Pero Eso es lo que vamos a estar haciendo El día de hoy Una bebida muy fácil de hacer Les voy a dar también Sugerencias Porque Hay ciertos ingredientes Que sí entiendo Pueden ser un poquito Complicados de encontrar Pero siempre van a haber Sustitutos Aquí tenemos los ingredientes En pantalla también Por si usted quiere cocinar O hacer la bebida Al mismo tiempo que nosotros En vivo Aquí tengo los ingredientes Para que usted también Los pueda apartar Y pueda estar listo Y también le voy a dar La sugerencia De lo que usted puede sustituir Por ejemplo La toronja No la encontramos Siempre en disponibilidad Obviamente porque Tiene su temporada Pero podemos sustituirla Por cualquier sitio Inclusive El pomelo Que también lo podemos encontrar Es esta naranja gigantota Que vemos a veces Tiene una corteza O una cáscara Bien gruesa Pero realmente Es bastante rica Lo que es la fruta Pero si nos queremos Ir con lo general Puede ser una naranja Normal O incluso Naranjas agrias Tienen sus beneficios Aquí tenemos ya Los ingredientes En pantalla Ahí también les agrego Un poco de cale El cale también Es un vegetal Que no es nacional Viene de afuera Pero lo podemos sustituir Con espinaca Con acelga Con esta hierba fuerte Recuerden que Muchas veces El color De los vegetales Nos indican Ciertas características Y en esta ocasión Es por la clorofila Que necesitamos Ese poquito de cale Pero ahí están Los sustitutos Si usted no tiene Tal cual La toronja O el cale Que son los más Complicados de encontrar Perfectamente Puede utilizar Cualquier jugo De cítrico De limón Naranja Todos los que les mencionaba O también puede ser Espinaca o acelga En vez del cale Eso es lo que vamos a tener El día de hoy Así que espero estén Más que pendientes Aquí me va a estar Acompañando a Raiti Rivas Porque ella va a ser La catadora De la bebida Del día de hoy Pero también Nos vamos con los chicos Porque también tenemos A Ivo Rubio Más que lista Para compartir con ustedes En esta mañana Damas y caballeros En esta mañana Yo tengo una pregunta Que hacerle a mi querida Amiga Raiti Rivas Que por cierto Hoy se vino Guapísima Me encanta como anda Su pelo esponjoso Rubio Brillante Raiti Dígame Te voy a preguntar ¿Ha sufrido usted Por amor alguna vez? Claro que sí ¿Cuántas veces? Todos hemos sufrido En mal de amores Un montón de veces Hasta perdí la cuenta ya ¿Y usted? Yo fíjese que sí He sufrido por amor Incontable en meses En mal de amores Pero solamente Me he enamorado honestamente Una sola vez en la vida Pero Una cosa le voy a decir No sufra por amor A mi alguien me contó Un chisme suyo ¿Qué le contaron? Me contaron De que usted Cuando sufre En mal de amores Canta Y lloro Canta y llora Yo le voy a decir una cosa Esa vez Esa 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 Y Taca 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 Todos sufrimos por amor Carlos Pego dice Que nunca he sufrido por amor Escuchame bien Vas a sufrir por amor Te va a tocar Y te va a pasar En determinado tiempo Cuando se enamoró En el kinder Y no le hacían caso Cualquier cosa Pero mire Usted mándenos Al 3182 3948 Si usted ha sufrido De mal de amores Así es Coméntenos A nuestro whatsapp Para que usted pueda También Desahogarse un rato Es más Escríbanos Yo sufrí por amor Porque la descubrí O lo descubrí Con ella o con él Yo sufrí por amor Porque cuando me dijo Que me amaba Se lo decía otra Yo sufrí por amor Porque me decía Mi negrito Y cuando miré Su celular Éramos toda la selección De África Yo sufrí por amor Porque me decía Mi cielo Y cuando miré Su whatsapp Éramos todo el cielo ¿Por qué ha sufrido Usted por amor? Así que una historia Que nos cuente Por favor Cuéntenos Si no lo puede llamar También Por ejemplo Yo le hice una cosa Hoy mi jefa Me recomendaba en la mañana De que yo no sufriera por amor Porque hoy es el día Del mal de amores Y ella me dijo Ivo no sufra por amor A usted nuestra jefa Le dijo no sufra por amor Fíjense que es complicado Que usted le diga A una persona Que sufra Que no sufra De mal de amores Sí Porque tiene que pasarle Pero usted puede contarnos Su historia Al 3182-3948 Y va a poder ganar Productos De Cidela Sirena Así es Va a poder ganar Productos de la sirena Para que usted comente Al 3182-3948 Que es lo más feo Del mal de amor Dicen de que tarda Alrededor de 8 meses A un año Y por ejemplo Grosso y yo Hemos sufrido de amor Por la misma mujer ¿Qué? Grosso y yo Ese es un chisme Muy candente Grosso lo sabe Grosso No, 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 no No, no No Yo sé que Troncito Sí ha sufrido mal Pero mi amigo Grosso Y yo hemos sufrido Mal de amor Y hemos sufrido Por la misma mujer ¿Qué? Grosso Grosso Y yo Somos amigos Y hemos compartido Ese mal de amor Cris También ha sufrido De mal de amor Hemos reído Hemos llorado Y hemos Aquí mi amigo Nahún también Este muchacho Hemos sufrido por amor Pero lo irónico Con Grosso Es de que Hemos sufrido Por la misma mujer Con Grosso Por la misma mujer Por Grosso Por Grosso Sí, sí, sí Pero la diferencia Es de que Se quedó conmigo Al final Por la vecina Ay Dios mío Todos, todos Han sufrido De mal de amor Pero usted tiene La oportunidad De ganar productos De la sirena Malcom Enseñame el producto De la sirena Malcom Enseñame la sirena Mire Usted va a poder ganar Ganar canasta De la sirena La sirena del atún Para que usted pueda Participar Así que Esté pendiente Mandando Sus mensajes Al 3182 3948 Para que usted gane Muchos productos Además Esté atento Porque se viene Una dinámica Súper buenísima Primera vez Que la vamos a hacer Y va a estar buenísima Y usted puede ganar Y es Café Expreso Mire Usted va a poder ganar Así rapidito Si usted contesta Son 5 preguntas Son 5 preguntas Súper fácil Debe estar usted Súper atento Así que prepárese Usted tiene que recordar Un poco de la historia De Café Caliente Un poco de cultura general Y así usted va a poder Jugar y ganar Así que Este es su momento Para que usted agarre Su teléfono Marque los números Y pueda ser Uno de los primeros En participar En la dinámica De Café Expreso Mire Se va a llevar sardina En salsa de tomate Se va a llevar sardina En salsa de tomate picante Se va a llevar sardina En salsa de tomate picante Con limón Se va a llamar sardina En salsa de tomate Con picante y vegetales Todas las variedades Que la sirena tiene para ustedes Mire Acercate vos Acercate Oye me acerco También no te preocupes Mirá Mirá Todo lo que usted se va a llevar Toda esta sardina Va a ser suya Mi amor Usted que me está viendo Oye llame Póngase pilas En este momento Póngase pilas En este momento Y participe con nosotros Porque esto va a estar Buenísimo Oigo Pero bueno Tiene que estar usted Súper atento Así que Vamos con el chef Que ya está listo Para la dinámica Del día de hoy Vamos a ver al chef Tú Me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Bueno familia Ya estamos listos Para comenzar el juego Del día de hoy Pero le voy a pedir a Teddy Que me ponga un poquito De música así tensa Un poquito de música rápida Para que el televidente También se ponga Sienta la presión Porque queremos que gane Pero también queremos Que se preocupe un poquito Las preguntas que le preparamos El día de hoy Están algo sencillas Están un poquito Un poquito complicadas Para confundirlo tal vez Pero lo importante Es que usted se concentre Todo lo demás Lo que vamos a hacer El movimiento de cámaras Todo lo demás Es para meterle presión Pero usted concéntrese Para que se lleve Ese producto De la sirena Y llame ahorita Porque usted se puede Llevar ese producto Si usted contesta Todas las preguntas Realmente créanme Que hace algo muy divertido Así que agarra ese teléfono Bájele el volumen A su televisor Y llámenos Porque créanme Que estamos esperando Para darle muchos regalos A todos ustedes Y también Ustedes van a poder participar Y ver sus tiempos Los que hicieron el día de hoy Porque vamos a ir Con el cronómetro Así que espero Estén más que pendientes Para que ustedes puedan participar Vamos a ver Quién va a ser El primer cafezoso Que va a tomar el teléfono Y va a pedir Esa llamada telefónica Para comenzar a jugar Créanme que hoy Estoy bien emocionado Porque es un juego Que yo siempre quise jugar Cuando estaba pequeño Pero ustedes van a poder ser Los beneficiados El día de hoy Así que agarra ese teléfono Y llame a Café Caliente Que vamos a estar Dando muchos premios Y no se preocupe Vamos a tener 30 segundos Para las 5 preguntas No son nada complicadas Incluso yo les voy a dar Cuáles pueden ser Las respuestas Ustedes tienen que elegir una Pero si usted conoce La información Conoce también Es fanático de Café Caliente Créanme que no le va a ir mal Porque varias preguntas Son respecto a nuestra revista Y a lo que hacemos Todos los días Así que sepa Que usted Que mira Café Caliente Todos los días Va a contestar Y se va a dar ese premio A su casita Y lo mejor de todo Es que va a poder Compartir con su familia Con las recetas Que hacemos aquí En Día a Día También cuando vienen Los chicos de La Sirena Va a poder replicar Las sirenas Porque tienen un kit completo Aló Buenos días ¿Con quién tengo el gusto? Yo me llamo Luz Venegas Buenos días Luz ¿Estamos listos ya Para comenzar el juego Del día de hoy? Estoy lista Seguro Vaya pues Recuerde que vamos Con cronómetro Así que Bájale el volumen A su televisor Para que escuche Bien las preguntas Para que no tengan Ningún problema Para contestarlas Así que Aquí vamos a hacer La cuenta regresiva Para comenzar Para ya tener A los chicos listos Ya tenemos listo El cronómetro chicos Ahí ya tenemos Así que Aquí vamos a comenzar Luz ¿Estamos listas? Estoy lista Sí Vaya pues Tres Dos Uno Corre tiempo ¿Cuántos años Tiene la revista De Café Caliente? Diez años Veinte años O treinta años Diez años Diez años Sí A la siguiente pregunta Bueno, bueno Véngase para acá Mi querida Luz Bueno mi querida Luz Véngase para acá Y tenemos La segunda pregunta Cuénteme ¿En qué país Se está llevando a cabo Los Juegos Olímpicos En el país de París? ¿Correcto O falso? Pero no lo escuché Dice que Tiene que ser un poquito más fuerte Ok, otra vez Los Juegos Olímpicos Se están llevando a cabo En el país de París ¿Verdadero O falso? Vamos, vamos Tiene tiempo Tiempo Correcto Pase Verdadero Verdadero Para ahorita Vamos en la estación De lo que es el artista ¿Está lista para cantar? Ok Dígame la canción Y si puede Seguirla coreanda En esta ocasión Para que la pueda cantar Creo que casi no me escucho La canción Ok, dígame ¿Quién la canta Y el nombre de la canción? Sencillo ¿Quién la canta Y el nombre? ¿Quién la canta Y el nombre? Vamos, vamos, vamos ¿Está? ¿Está? ¿Quién la canta Y el nombre? Es un color De... Vamos a la siguiente estación Es algo súper fácil Y es cultura Nacional ¿Qué se celebra El 15 de septiembre? Es que casi no escuchen El problema Escuchen, miren Solo escúchenos Del teléfono No del televisor Porque el tiempo Va avanzando Escuchen bien ¿Qué se celebra El 15 de septiembre? El día de la independencia Pase Pase Le hablo más fuerte Mi amor ¿Me escucha ahorita? Ahí sí Ahí sí Perfecto Yo le hablo así No se preocupe Le tengo una adivinanza Mire, ¿qué es aquello Que empieza con C Que es arrugado Y termina en O? Cuéntenme ¿Qué es aquello que empieza con C Y termina en O? Es arrugado Me dijeron Sí ¿Qué? ¿El qué? Es que no quiero decir la palabra Mira, a ver ¿Qué es aquello arrugado Que empieza con C Y termina en O? Culo Ay, querido santo Señoras y señoras Tiempo Mire, así vamos a estar divertidos Haciendo estas dinámicas Para usted Y usted tiene que estar Bien atento Mire Mire, si usted responde Las cinco preguntas Que nosotros le vamos a hacer Usted se va a llevar Cinco premios Pero, ahora sí Vamos a ver Si Luz Tuvo respuestas verdaderas Así que vamos con la primera ¿Cuántos años tiene café caliente? Mire Teníamos respuesta De 10 años 20 años 30 años Y la respuesta es 20 años Y usted contestó 10 Así que la primera es Equivoca Falsa Ok, vamos con la siguiente pregunta La siguiente pregunta Que habíamos dejado Raiti Riva Los Juegos Olímpicos Se están celebrando En el país de París Falso Es en Francia La ciudad es París Así que la segunda es Falsa Vamos con la tercera Ahora La canción que escuchamos Óyame Yo me acuerdo De la canción Cuando estaba así Chiquitito La canción es Tengo la camisa negra De Juanes Así de facilito Mire Ahí está Mire Ahí está Facilita señoras y señores Pero Estas son Todas esas han sido Equivocadas Así que no ha acumulado Estos premios Ahora sí En la respuesta breve Queríamos saber Que se celebra el 15 de septiembre Esa sí fue correcta Así que Se celebra la independencia Así que Esa sí es verdadera Así que Acumula este premio Y la última Mire Es que hasta a mí me puso a pensar Y vos se puso a pensar Incluso cuando Cuando se le estaban diciendo Que es aquello Que es arrugado Que empieza con C Y termina con O Codo Señoras y señores Usted dio la respuesta Que todos pensábamos Pero es el codo Así que De las 5 respuestas Que usted brindó Una es la que usted acertó Así que Ese es su premio Esperamos que usted Pueda seguir participando Con nosotros Para llevarse 5 premios más Y bueno Señoras y señores Seguimos con más Vámonos Para la sala Familia Usted no se puede perder Todos los resúmenes Y por supuesto Lo mejor Del deporte Y de los Juegos Olímpicos Aquí Por BTV Y TV12 Que somos El canal oficial Para que usted Pueda ver Todos los partidos Y todos los deportes De los Juegos Olímpicos Aquí en Honduras Así que Usted No se puede despegar Y yo le traigo Muy buenas noticias Para que usted Familia Este muy pendiente Visite el hospital CEUH Ubicado en la colonia El Prado Ofrecemos más de 42 Especialidades médicas Hospitalización Y surgía avanzada Con un equipo De méxicos Capacitados Todo en un mismo lugar Síguenos en redes sociales Como hospital CEUH O llámanos Al 2280-5870 Y con estas muy buenas noticias Nos vamos a ir Con Carlos José Y Raití Porque como estábamos Hablando en la mañana De lo que ha pasado En Venezuela Usted no se lo puede perder En las Café News Con Carlos José El Prado Familia Nosotros continuamos Con esta importante noticia Y es que vamos a arrancar Hablando Acerca de algo Que le está dando La vuelta al mundo Sabemos que son las elecciones En nuestro querido país Hermano venezolano Y es algo que pues Para muchos Lamentable Para otros No tanto Sabemos que las esferas De poder Siempre les gusta Mantenerse Y no soltar Lo que es el sartén Y en esta ocasión Vimos como miles De venezolanos Se fueron a la calle Y sobre todo Fueron a ejercer El sufragio Dieron su voto De confianza Muchos salieron Decepcionados Por los resultados Creo que es algo Que desde mi punto De vista Lamentable Porque sabemos Que han vivido Muchos momentos duros En lo que es A lo largo De todo este periodo Es importante Es importante Hacer mención De que la persona Que iba lanzada Por la presidencia Era una mujer Pero tuvo Inhabilitaciones Políticas Por el cual No pudo ser la cara Y tuvo que ser Suplantada por alguien más Y en esta ocasión Pues obviamente Lamentablemente Podemos decir Que no pudo ganar Así es Carlos Pego Y justamente Fue por Edmundo González Quien mencionaba Tanto en sus redes sociales Como en conferencias De prensa De que él iba a cuidar Cada voto Incluso estaba leyendo Una noticia Antes de entrar A las Café New A usted Que él decía Que iba a solicitar Un recuento de votos Porque consideraba Que se habían robado Las urnas Y que había Un por así decirlo Como decimos nosotros Como mano negra Por ahí Si Es algo lamentable Sabemos Que lo que son En estas elecciones Y en cualquier parte Del mundo Siempre hay Siempre hay cosas Que están Fuera del alcance De los ciudadanos Pero esperemos Que se pueda resolver Lo que es la situación En cuanto a nuestro país Hermano Venezuela Que si hay un recuento De votos O una segunda vuelta Pues sobre todo Que sea lo mejor Y que sea el pueblo Quien decida Quienes van a ser Sus gobernantes Pero cambiando de noticia Algo que ya pasó En lo que es En el territorio nacional Déjeme contarle Que arrestaron A cinco personas Lo que fue En el mar caribe hondureño Con supuesta Cocaína Acá estamos viendo Los posibles Implicados En lo que fue Esta gran red Que atraparon Y fue algo Muy bueno Por parte de las autoridades Que están ejerciendo Sobre todo En cualquier parte Del territorio nacional Ya sea vía aérea Marítima O terrestre Pues están Contrarrestando Lo que son Las bandas criminales Escuchá Carlos Pegos Fueron tres toneladas La que se encontraron En ese bote En el mar caribe Justamente Estos cinco hombres Que se transportaban Realmente sabemos De que esto Es una problemática Que se ha llevado a cabo En los últimos años Entonces algo De alarmarse Pero lo positivo Es que poco a poco Se van capturando A estos personajes Que hacen este tráfico De drogas Si como ya lo mencionó Creo que por parte De las autoridades Están haciendo Un muy buen trabajo Aquí pues pudieron Incautar Lo que fueron Tres toneladas De supuesta cocaína Y en esta ocasión Pues felicitar A las fuerzas armadas Y sobre todo A la policía A lo que es la naval Y a la fuerza aérea Que están haciendo Un muy buen trabajo Para poder defender Lo que es el territorio nacional Y seguimos con más información A esta hora de la mañana Y es que también Un niño ya fue recuperado Y en esta ocasión Era un niño Que había sido secuestrado De lo que ha sido En tierras mexicanas Ellos habían salido De acá de Honduras Rumbo a buscar Lo que es El sueño americano Y sobre todo Pues gracias a Dios Ya se pudo encontrar Al menor Así es El niño Se acompañaba Junto a su madre Y fue secuestrado En Veracruz, México Y justamente Fue secuestrado Por una pareja mexicana Pero ya el niño Se encuentra Bajo las autoridades competentes Para poderlo rescatar Gracias a Dios Es un niño De muchos emigrantes Que secuestran Y no sabemos El destino Que ellos les esperan Si sabemos Que son noticias Bastante lamentables Porque sobre todo Sabemos lo que es La trata de Blanca La trata de personas Todo lo que sufren Estas personas En el trayecto Lo que es A buscar el sueño americano Y pues sabemos Que es bien difícil Pero déjeme decirle Que nuestra última noticia En esta mañana Es que se incendió Una vivienda En lo que fue La colonia Nueva Suyapa Acá en la capital Sabemos que Es lamentable Perder lo que son Sus pertenencias Lo que es perder Un hogar Lo que es perder Las esperanzas Y en esta ocasión Para hacer a colmo La persona afectada No era ni hondureña Era una persona Nicaragüense Que estaba Radicando aquí En el país Sabemos que Lo que es Moverse Hacia lo que es Otra tierra Empezar de cero Y sobre todo Que pasen este tipo De cosas Si suelen ser Un poco tristes Las noticias Es una noticia Muy lamentable Y justamente La mujer Perdió la vida Como mencionó Carlos Pego De nacionalidad Nicaragüense Que va muchos años Viviendo justamente En la capital Saliendo de su país A buscar mejores oportunidades Si lo que en esta ocasión Pues ella murió calcinada Y es algo lamentable Y con lo que es El permiso De la familia Doliente Nosotros continuamos Con más A esta hora de la mañana Y de alguien que se encuentra Más que listo Y preparado Déjame contarle Raiti Que es nuestro querido Compañero Ivo Rubio Que nos trae Una información Muy importante Que anda raro Anda No se que anda haciendo Como gatito ¿Será que nos quiere Dar a entender De lo que vamos A estar hablando Hoy En un día como hoy Vamos a ver Ivo Rubio Cuáles son esas noticias Que tienen para todos nosotros Volvió la morenita A brincar la cerca ¿Me ves? ¿No me ves? ¿Me ves? ¿No me ves? ¿No me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? Damas y caballeros Gracias a mis amigos Carlos A mis amigos Raitía Y a mis amigos Eduardo Por el papel Pero yo les voy a decir Una cosa Hoy se celebra El día del Arrar El día del tigre Para todas las tigres Y todos esos tigres Campeones En este día Damas y caballeros Celebramos el día del tigre Un animal majestuoso Lindo, bonito, hermoso Aquí en Honduras Tenemos creo que es En el zoológico de ¿Cómo se llama Aquí el zoológico Que se da por Yohoa? Hay unos tigres El joya grande Si hay tigres Blancos, tigres de bengala Hermosos Así que felicidades A todos los tigres A todas las tigresas Vamos a seguir Pero tenemos Información importante Para ustedes Tenedme loco Que no puedo salir Con esto acá ahorita Damas y caballeros Tenemos información importante Para todos ustedes Consciente y cuida A tus campeones Escuchame bien Consciente y cuida A tus campeones A tus campeones Con el nuevo Frito Naturas Plus Fortificado con vitaminas Y minerales Contribuyen al sistema Inmunitario Nuevo Frito Natura Plus Pruébalos ya Así que ya lo sabes Si quieres consentir A los pequeños de la casa Y por qué no a vos también Proba el nuevo Frito Natura Plus Con vitaminas, minerales Y consistencias Específicamente buenas Para la salud Y el bienestar De los pequeñines Damas y caballeros Celebrando el día del tigre Y con buena información Para todos ustedes Continuamos aquí En la casita de Café Caliente Con muchísimo más Mi cama soñé Por el índice Eres tú Mi cama soñé El día internacional del tigre Llega como cada año El 29 de julio Y con esta jornada Se requiere poner el foco En estos animales Uno de los felinos Más conocidos En todo el mundo Y que se encuentran En situación de peligro El objetivo del día del tigre Es que todas las personas Del mundo Tomen conciencia Sobre el momento En el que se encuentra Esta especie Y sobre la imperante Necesidad De establecer Medidas de protección Pero ¿Cómo surgió El origen De esta celebración? Bueno El origen El origen de esta jornada Está en el año 2010 Que en ese año Se celebró en Rusia La conocida Como Cumbre del Tigre Representantes De diversos países Se reunieron En la ciudad De San Petersburgo Y decidieron Que el 29 de julio Sería la fecha Elegida Para crear Conciencia Sobre la conservación De este animal La idea Era crear Un sistema A nivel global Destinado a proteger Los hábitats De los tigres El día del tigre Es el momento Perfecto Para que todos Nos demos cuenta De los peligros Que sufren Estos animales Cada día Ser uno De los animales Más bonitos Y más famosos Del mundo Hace que la caza Furtiva Sea uno De los principales Riesgos A los que se enfrentan Los cazadores Furtivos Amenazarán A los ejemplares Más mayores Pero también A las hembras jóvenes Haciendo que disminuya La capacidad De reproducción Así que ya lo sabes El día internacional Del tigre Es una oportunidad Para educar A las personas Sobre la importancia De la conservación De los tigres Y como pueden ayudar A protegerlos Que te enseñas Un te quiero Un te amo Un te extraño Y la forma De tu mirar Mirar Es lo que me enseña Como amar Y vos No es que vos Tenías mal de amores Expresar Que sumer A los mates No es que vos Tenías mal de amores Yo tengo un mal de amores Y se llama Café Sosa Que no me hace caso Así que Café Sosa Que estén me saliendo En este momento Admíreme Tómele captura A su celular Tómele foto A la pantalla Y admírese No le hagas caso Mire familia Hoy en Bonito Y Barato Vamos a hacer algo Muy bueno La verdad Y es que Son unos organizadores Y borrubios Para que usted pueda Meter el papel higiénico O las toallas Para la cara O también Toallas sanitarias O cualquier cosa Que usted En el baño Siempre anda rebotando Y ojo Que los baños Es muy importante Tener los ordenados Definitivamente Porque fíjate Que si vos tenés El baño desordenado Se mira todo sucio Y todo feo Y lo único Que van a necesitar Es una caja Nada más La caja de su preferencia Van a utilizar Esos palillos O palitas De paletas O de chocobananos O lo que utilizan Los doctores Para revisarles Exactamente Su boquita O lo provocaba Vómitos Exacto También Estileto Y tijeras Y por supuesto Van a utilizar Pegamento Blanco O si no Silicón Y que es lo que van a hacer Solamente Ivo Van Con las palillas Van a hacer esto Mire Usted le va a echar Pegamento A la palilla Y Lo va a poner Por toda La caja Por toda La caja Claro Usted no lo va a hacer Con esto también No Sino que lo único Que usted va a utilizar Solo es la parte de acá Para que usted pueda meter Todos sus materiales Aquí Así es Y usted va a rellenar Así como lo estoy haciendo yo Usted lo va a rellenar En toda la El lado de acá Correcto En esto de acá Ivo Rubio Que es como Curvilíneo Correcto Puede cortar La palita Así hacer La palita Con el estileto O usted lo puede hacer así Para que abarque todo Exactamente Y lo más importante Es que después Que usted ha llenado Toda su caja En la parte de aquí Usted le va a poner Una telita De su preferencia Para que se vea Un poquito más estético Perfecto O para que se vea Un poco más lindo Exactamente Y vale recalcar De que es importante Ya que es con cartón Que estamos trabajando Manténgalo lejos De la humedad Claro Para que no se vaya a dañar El cartón O el interior Del mismo cartón Y mira Y si usted quiere Todavía Le puede poner Papel Así como Usted lo está viendo En pantalla O si no Ivo Una forma muy práctica Para que Le sirva Es que usted le puede Poner papel Transparente Lo que usted utiliza Para tapizar Sus útiles escolares Usted se lo puede utilizar Y así Ivo Rubio Te va a durar más tiempo Y cuando lo pongas En el agua No se te va A poner feo Definitivamente Estoy de acuerdo Totalmente Yo creo que alguien Que necesita eso En su casa Es mi amigo Malco Y mi amigo Carlos Pero más adelante Vamos a presentarle Ese proyecto Y seguimos con más Aquí en la casita De Café Caliente No se despegue De su programa favorito Porque esto Se va a poner muy bueno Bueno Bueno, la verdad Colón de belleza Y spa Amariris Con esto Seguimos con la Vega Raiti Que tiene más Para usted Evitar el sufrimiento Llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como muerte Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Por ti, Juan Bueno, familia Estamos listos En la cocina Y hoy tengo A la parejita Pero ahorita Que los veo bien Voy a esconder Los cuchillos Porque Ustedes se me ponen Un poquito intensos Ahora sí Siempre la seguridad Ante todo Hoy vamos a estar Comenzando la semana Con una vida saludable ¿Qué pasó? Qué raro huele esto Pero se te lo va a tomar No, me lo voy a tomar Sí Raiti Rivas Estaba preguntando Que ella quería saber Cómo se hacían Y cómo sabían Y cómo funcionaba La bebida detox Entonces hoy Estamos haciendo Una de la mañana También tenemos Muevete más adelante Es algo que ustedes Pueden hacer Para tener también Un buen sistema Y es que La lógica de esto Raiti Cuando uno empieza A hacer ejercicio Uno ocupa agarrar Todos los nutrientes De lo que uno come Si uno no tiene Una buena salud En su intestino O en su sistema digestivo Todas esas bacterias O microorganismos Que tenemos acumulados Van a evitar Que nosotros absorbamos Todos estos nutrientes La proteína Todos los beneficios Entonces esta vida Lo que va a hacer Es limpiarnos Hacernos borrón Y cuenta nueva Como dicen Para que nuestro cuerpo Pueda absorber Todos estos beneficios Ok En pocas palabras Entonces Este detox Puede ayudar a las personas Que tienen problemas Para ir al baño También También Una de las cosas Que mencionaba Por ejemplo La adición del calde Que tiene bastante clorofila Esta aporta bastante fibra Y ayuda también A que uno vaya al baño mejor Es importante también saber Yo sé que la gente Que está en casa Le gustaría saber Qué es lo que tenemos Ya en la licuadora Para saber Cómo ellos van a preparar Su detox Repasamos anteriormente Los ingredientes Pero nuevamente Tenemos jugo de cítrico Ahí en la receta Les ponía jugo de toronja Pero les hacía la mención De que no siempre Encontramos toronja En el mercado Así que podemos utilizar Naranjas Cualquier cítrico Que sea generoso Como de un tamaño grande No tanto un limón Limón podemos utilizar Sí, pero hay que balancearlo Un poquito Porque va a ser bastante ácido Y puede caer Bastante pesada La acidez al estómago También tenemos manzana verde Tenemos apio Tenemos cale Yo le agrego un poquito De pepino extra Para que sea un poquito Más suelto Porque yo probaba Una de estas Y les estaba contando Fuera de cámara Que llevaba bastante remolacha Pero era bastante espesa Entonces era un poquito Incómoda tomársela Así que la adición Del pepino Aparte de darle También esos beneficios De todos los elementos verde Nos va a aportar Un poquito más de agua Y va a ser un poquito Más líquida Para que no sea tan incómoda Porque si es Algo que tienen que entender Los cafezosos en casa Es que esto no tiene El propósito de ser rico No, claro Eso es bien importante Yo estoy como que Normalmente No es algo Que sea bien apetecible Correcto Para dar Pero su función Es muy, muy, muy buena Pero bueno Quiero agregar algo Y es que yo En reuniones Le decía al chef Chef, ¿por qué no hace algo Que sea como para limpieza? El estómago Porque muchas mujeres Andan como bien Inflamadas Todo el tiempo Y dicen No sé por qué estoy Tan inflamada Si tal vez no he comido Mucho Tal vez no he tomado Tantas gaseosas Y digo yo Yo estaba viendo En diferentes plataformas Digitales De estos Y yo le decía al chef Yo quiero que usted haga uno Para ver cómo es Porque yo nunca había visto Aquí incluso Ya que me haces la mención Este Una de las ediciones Que le podemos hacer Perfectamente Por esa condición en específico Es agregarle cúrcuma Si porque las mujeres Nos inflamamos un poco Si eso yo lo iba a mencionar Pero no estaba 100% seguro Entonces lo vi Pero la cúrcuma Sabemos que también Suele utilizarse mucho Es un polvito amarillo Claro Y también tenemos la ventaja Que ahora Muchos supermercados La traen En forma fresca Así que tanto en polvo Como fresca La pueden utilizar Yo lo vi En uno que era como Como Es que no sé Como dedos Ajá Como ¿Sí? ¿Como el jengibre? No Como que venía metido El polvito Como algo que era Como de paja Como de paja Ajá Como de Tal vez la presentación En específico Ajá la presentación Y yo me quedé con eso No, no, no Porque no O sea Yo Porque me Es más Ven porque saqué los cuchillos Empecemos Empecemos con eso Porque yo quiero ver Todo Usted también Eso sí Ojo Eso sí Ojo Usted dijo La diferencia La diferencia De hacerlo en polvo Y hacerlo fresco Es que en polvo Es más concentrado Así que si usted le va a colocar Este Siempre revise la receta Que utilice Porque si usted le agrega Mucho en polvo Va a ser demasiado amargo Y créeme que no se la va a poder tomar Así que mucho cuidado Aquí no es más que licuarlo Servirlo Y que reitíselo todo Y Carlos Pego también Aquí los tres Deberíamos de poner a Raiti Que haga la batidora Vaya pues No, pero la canción también Ah La batidora La batidora Cualquiera La batidora La batidora La batidora Tucutucu Tucutucu No, no Apriételo bien Raiti ¿Qué? El más rápido Tucutucu Tucutucu Pues la verdad La verdad Para nada mal No huele rico Sí huele rico Sí huele rico Sí huele rico Mira usted también va a tomar Oh yo lo voy a acompañar Eso también Ay no Pero es que tiene Viste de huevo Es que eso es la fibra Corazón Es que a mí no me gusta Los grumitos Eso ustedes lo pueden meter en un termo Si van por el trabajo Este Pueden incluso llevar varios Pero les recuerdo La salud Disfrútelo La salud Algo muy importante Vale la pena Este Tomar 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 O consumir cosas naturales Como estas Porque créanme que va a ayudar A su día a día O sea sentir mejor O su mente La va a andar mejor Y su salud también va a estar mejor Buenas familias Chas ¿Por qué no repasamos los ingredientes? No, no, no Pero antes No, no, no Vamos a repasar los ingredientes Primero Mientras Mientras usted toma El chef puede ir reparando Aquí producción Aquí producción dice que Hasta que el vaso esté vacío No nos movemos de cocina No, no, no Está rico Está dulce Solo se mojó los labios Bueno Queremos ver que este bote Baje por lo menos hasta aquí ¿Y por qué no lo tome usted? Porque yo no soy el que anda diciendo Reunión Usted también quiere Ivo usted quiere también Pero todos quieren Aquí nos mueve a dejar A todos En esta ocasión Es primera vez que Ivo Rubio No quiere nada en la cocina Tómeselo ¿Sabe qué? Lo voy a probar Lo voy a probar Lo voy a probar sinceramente Para Ah, o sea que si nos mintió al inicio Para darle al inicio La verdad sabe rico Bueno Fondo 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 ¿Tiene piña? No, perdón Es la manzana Es la manzana Y todo lo demás Es muy rica la piña ¿Tiene piña? No, es más la manzana O sea, sí, pero no Bueno, vamos a repasar rápidamente Los ingredientes Para que todos lo puedan hacer en casa Y puedan disfrutarla Está rico Para la receta del día Vamos a ocupar una taza de jugo de toronja Ahí les di la sugerencia De cambiar el cítrico por cualquiera Vamos a ocupar una manzana verde Una cucharada de cale Dos onzas de pepino Dos ramitas de apio Y así, sin nada de azúcar Sin nada de edulcorante Usted le puede hablar perfectamente Pero, como le digo El propósito de esto es que sea sano No es que sea rico No, pero está rico Otro sorbo No, 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 ya Otro sorbo para reír Yo voy a tomar vayas Para que no me vaya diciendo Es que está rico Está rico, pero que tal Que no pueda venir a trabajar mañana Y yo quiero venir a verlo Está rico Asumimos el riesgo Otro sorbo No, tome usted No, hasta que usted tome No, hasta que usted tome Ay, no Dele bien, dele bien Dele bien Está rico, pero bueno, familia Nosotros nos quedamos acá tomándonos El Big Talk Y nos vamos No, no te voy a obligar No te voy a obligar Qué molesta, mucho Bueno, Raiti Espero que le guste mucho Lo que ha preparado el chef Pero algo que hemos preparado Para usted Son nuestros Electrodomésticos de Mave Optimiza tu lavado con Mave Aqua Saber Green Reduce hasta un 76% El uso de agua Y un 55% De energía Además Tiene ciclos automáticos Que simplifican La experiencia Con los electrodomésticos de Mave Usted va a tener Una experiencia inolvidable Así que tiene que ir por ellos En este momento Y algo que vamos a seguir disfrutando Es lo que tenemos preparado Más adelante para usted Aquí en Casita de Café Caliente No se lo pierda Todos ocupamos algo dulce Para poder endulzarnos la vida Y nuestro invitado Y nuestro invitado del día de hoy Nos va a deleitar Con unos deliciosos postres Súper cremositos Y súper antojables Que los puede encontrar De vainilla, café o coco Así que le damos la bienvenida Aquí en la casita de Café Caliente A Mamatita Bienvenidos Así es Hoy nos acompaña En la casita de Café Caliente Mamatita Porque la verdad Es algo delicioso Yo estaba hablando Con ella Y le estaba diciendo Que eso se ve Espectacular Muy buenos días Como está Un gusto Tenerla aquí Y por supuesto Para que nos hable De su emprendimiento Mamatita Claro que sí Mucho gusto Welly Pues mira Aquí estamos aquí Queriendoles mostrar Un poquito De lo que hacemos nosotros En Mamatita Este es un delicioso Cremosito Y es Nosotros le decimos Que es en la evolución Del flan Welly No es un flan Esto es un cremosito Ok Es mucho más firme Es mucho más Grande Y todo lo que es grande Es mejor Entonces aquí tenemos Nuestros deliciosos cremositos Y tenemos Tres sabores Wally Tenemos Coco Tenemos vainilla Y tenemos café Marina Cuéntenos un poco Cómo comenzó Su emprendimiento Y sobre todo Esta idea Porque me imagino Que no va a ser Nada fácil De pasar Un flan tradicional Que se mete A la refrigeradora Por bastante tiempo A estos cremositos Que estoy viendo Que se pueden mantener Un poco Más tiempo Fuera de Sí Estos tienen La diferencia Del flan Que el flan Es mucho más Como gelatinoso Como blandito Este es más firme Más como la textura De un cheesecake Y es mucho más cremosa Y eso le permite Al producto Estar fuera De refrigeración Por más tiempo Tú lo puedes tener Fuera de la refri Unos dos días Y no pierde Su calidad No pierde Su sabor Más bien Se vuelve Un poco más cremoso A la gente Le gusta Un poquito refrigerado También lo puede refrigerar Y se vuelve Un poquito más firme Y tenemos Diferentes presentaciones Mira esta es la porción Individual Que es esta torta Grandota Partida en ocho piezas Pero también Tenemos esta presentación Individual Que la estamos llevando Ya Más para los comercios ¿Verdad? Que lo quieran voltear O lo quieran servir Ya decorado ¿Verdad? O para las personas Que no les gusta Compartir También Aquí todos mis compañeros No les gusta compartir Y cuénteme Por ejemplo ¿Qué precios Tiene cada uno? Por ejemplo Este que es más grande Para compartirlo Con toda la familia Y los individuales Este que es más grande Le cuesta 450 Nosotros lo partimos En ocho piezas A veces la gente me dice ¿Y tiene para que lo partamos En diez? Bueno Usted lo puede partir Así como la tía tacaña De la familia Que lo parte Como en 15 En 20 Y si lo parte En cuadritos chiquitos En rodajitas En triangulitos Como usted quiera Lo puede partir Nosotros lo partimos En ocho Es más o menos Para ocho pedazos Familia O sea Tampoco como dice Como las tías Que partan un pedacito De pastel Para que ajuste Para todo el cumpleaños Hay en ocho pedazos Y el nombre Que me llama muchísimo La atención Que yo le pregunté Es por su abuelita Es por su mamá Pero ¿Por qué El nombre de mamatita? Aquí este es En honor a las abuelitas Por las abuelitas Les decimos tita Les decimos mamita Les decimos mamá Y es en honor a ellas Porque nosotros Aprendimos a hacer Plan de nuestras abuelas Esto es como un flan Tradicional Solo que llevado Al siguiente nivel Y nosotros No hacemos No tomamos atajos Woldy Este es un proceso Tradicional De como lo hacían Las abuelitas De batir el huevo De ponerle Cada cosa El azúcar El huevo Y todo No huele a huevo Esa es una de las cosas Que la gente nos ha dicho Que le gusta mucho De nuestros cremositos Es que no tienen Olor a huevo Y eso es porque Nos tomamos muy en serio En el trabajo De hacerlo Como le digo Viene desde el principio En honor a lo que decían Nuestras abuelitas ¿Verdad? Mariana Y algo bien importante ¿Cuánto tiempo de anticipación Tiene que contactarlo Para que les pueda hacer Un rico cremosito? Nosotros casi siempre Tenemos el producto Listo Porque hacemos todos los días Hormeamos cremositos Entonces normalmente Usted me puede contactar El mismo día Y si no Si necesita algún pedido En especial Con 24 horas antes Programamos su producción ¿Verdad? Porque si es un producto Porque si es un producto Bien versátil Gracias a Dios Y es fácil de llevarlo Aquí se lo lleva El delivery en la moto No le pasa nada Bueno Lo decoramos también Le ponemos dulce de leche Le escribimos el nombre Ahí felicidades Tiene un precio De 500 lempiras Que nada más Solo por el trabajo De escribirle Porque cuesta mucho Escribir en esto Pero bueno Esas serían Más o menos Las propuestas Se me está haciendo Agua la boca Y usted familia Y sobre todo Algo bien importante ¿Dónde la pueden contactar? Su número telefónico ¿Y cómo están En las redes sociales? En las redes sociales Estamos como Mamá.tita HN En TikTok Y en Instagram Nos pueden encontrar Y punto físico Tenemos de lunes a viernes Frente al centro cívico Afuera del centro cívico Tenemos nuestro carrito Que nosotros vamos Caminamos con un carrito Como el carrito de hot dog Y ahí usted puede Pedir su cremosito Que le corten Ahí su cremosito Que se lo empaquen Ahí en vivo Y así usted lo escoge Porque uno se mira A veces más grande Que el otro Y usted lo puede escoger Entonces Estamos frente al centro cívico De once y media A una de la tarde Y los fines de semana Nos pueden encontrar En la feria Del artesanio Del agricultor En el estadio Así que ahí nos pueden encontrar Si no también Hacemos delivery Usted lo puede ir a recoger O nos puede hacer Pedidos por whatsapp Al treinta y tres Dieciocho Dieciséis noventa y ocho Ay que hoy La verdad es que Sí se me está haciendo Agua a la boca Porque yo soy Fan de este tipo De cosas así Que no sean tan dulces Pero también Que sean como Algo que usted pueda comer Y fácil Y la verdad familia Si usted quiere hacer Sus pedidos No dude en contactarlos A sus redes sociales Y a su número de teléfono Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta mañana Las puertas de Café Caliente Están más que abiertas Y con esto familia Nosotros nos vamos A una pausa comercial Pero ya regresamos Subila, subila, subila Subila, subila, subila A pesar del tiempo Que pase contigo Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar A la otra Y el saldo señor A pesar del tiempo Que te estoy perdido A mi silencio En la zona ¿Cómo es que se llama La canción? Acordame, ¿cómo se llama? Agonía ¿De quién? A pesar del tiempo A pesar del tiempo Oíme, ¿qué canción? Ya se siente El ambiente navideño Con esas salsitas Uy Pero yo le voy a decir Una cosa Damas y caballeros En esta Navidad Usted tiene que comprar En los mejores lugares Por eso yo le vengo a contar Que la marca Llegó a la colonia Inspirada en los icónicos Personajes de los Minions Protagonistas de la película Mi villano favorito 4 Esta fabulosa colección Incluye Mochila Lonchera Unlows boxes Cartuchera Tiernos y tiernos peluches Que enamorarán A los pequeños del hogar Adquiere tu accesorio favorito Desde 99 lempiras Al acumular 30 manzanas digitales Además Podrás ganar Uno de los fabulosos Paquetes dobles Para que vivas Una aventura inolvidable En Orlando, Florida Participa comprando un álbum Y llenándolo por completo Con los flow packs De la Market Mania Que llegó a supermercados La colonia Acá Te queremos Así que damas y caballeros Vamos a Oiganme Esto está buenísimo Porque tenemos algo bien importante Para ustedes Vino alguien Que le va a enseñar algo espectacular Y mi amiga Raiti Lo tiene preparado para ustedes Usted también La joyería ya es un regalo Que a cualquier persona Le puede gustar Pero imagínese El poder darle su toque personal Al poder realizar Un grabado láser En estas prendas Pues nuestra mano emprendedora Del día de hoy Nos demuestran Cómo hacer grabado láser De la mejor calidad Así que bienvenidos Familia Me encuentro muy bien Acompañada por Alexandra Quien es propietaria de EMA Que nos visita el día de hoy Buenos días Alexandra Bienvenida a la casa De Café Caliente Buenos días Estoy muy contenta Muchas gracias por la invitación Y por este espacio Que nos brindan A los emprendedores Y mire que yo le me preguntaba A ella tras cámara Que me parecía bien curioso El nombre de su tienda EMAP ¿Por qué EMAP? Bueno EM El nombre de mi hija Emily A Mi nombre Alexandra Y K El nombre de mi esposo Curam Una familia realmente Que le apostó al emprendimiento ¿Hace cuánto comenzó Esta iniciativa? Bueno Después de terminar la universidad Estaba como en ese dilema Trabajo Sigo con mi emprendimiento Entonces Decidí lanzarme Y arriesgarme Y fue en ese momento Hace como dos años aproximadamente Hace dos años aproximadamente Y cuénteme Sabemos que el camino De una emprendedora No es fácil Porque siempre hay retos ¿Cómo usted ha podido Superar esos retos? Sabemos que el mundo De la joyería Pues tiene mucha competencia Sí Bueno Nosotros empezamos a lanzar EMAP Nació como una joyería Pero poco a poco Se ha convertido Como en algo Mucho más que eso Algo más especial Por ejemplo Realizamos el grabado láser También Plasmamos Recuerdos Esos recuerdos Que sean buenos o malos A pesar de todo Son parte de nosotros Una foto Me pasa todo el tiempo Que recibo pedidos De personas que perdieron familiares Personas que quieren recordar A esos familiares Entonces Grabamos la foto Grabamos nombres Entonces Es como mucho más que eso Y en eso consiste Como diferenciarse De la competencia Darle ese toque Único Y algo que es bien especial Es que EMAP Tiene justamente Podemos ver las piezas Que ellos personalizan En este lado Que tenemos diferentes Por ejemplo Tenemos rompecabezas Corazones Plaquitas Traen también Los instrumentos Que se utilizan Que pueden ellos Plasmar En una cadena En una pulsera Un recuerdo muy especial Sí Me pasa todo el tiempo Que recibo pedidos Que incluso Me hacen llorar Porque son tan tan especiales Y yo les agradezco Todo el tiempo A mis clientas Que me dan esa oportunidad De realizar Esos recuerdos Tan íntimos Para cada una Y justamente Cuénteme Que productos ofrece Yo aquí tengo Ya un set De EMAP Que puede ver Es un anillo Y a mí me encanta El dorado Mi color favorito Es el dorado Somos team dorado Somos team dorado La chica dorada Definitivamente A mí me encanta El dorado Tengo por acá Un conjunto de anillo De pulsera Tenemos mucho dorado Por acá Que yo estoy encantada Pero ¿Qué podemos encontrar? Bueno Tenemos aritos Acer inoxidable Tenemos plata Con baño de oro Tenemos también Oro en piercing Porque también Cuando vamos a eventos Realizamos piercing party Entonces Esos son los materiales Que manejamos Tenemos de todo un poco Tenemos también Aretes Que son aretes Que están en tendencia Ahorita bastante Que es el de la gota También en dorado Y en plateado También tenemos Cadenitas Que son bien minimalistas Justamente Para todo tipo De personas Se podría decir Sí, esos son plata Con baño de oro Y por acá Tenemos también Esos dijes Nosotros por ejemplo Acá tenemos uno Acá grabamos el nombre En el corazón En el corazón Es un mini corazón Pero grabamos un nombre Incluso podemos grabar Fechas en la parte de atrás Y justamente Acá ya me está dando Y aquí está un nombre grabado Sí Y usted puede grabar En la parte de atrás Otra cosa Para que usted ande Por ejemplo Si usted quiere andar El nombre de su hijo En mi caso Que yo quiera andar A que nane en mi pecho Por así decirlo O darle una cadenita A él Y que diga Las iniciales R y N Es algo bien sentimental La verdad Sí Tenemos cadenitas Dorado Plateado Y las cadenitas Son a ser inoxidable Y son ajustables Entonces uno las puede usar Así como gargantías O usarlas un poco más largas Pero sabe familia Usted tiene para escoger De todo Porque también tenemos Anillos Que son anillos Que están bastante En tendencia Tenemos este típico Collar y cadena Que yo le decía a ella Yo he mirado Que las mujeres La utilizan bastante Que les encanta Andar con estas cadenitas Y es que ella me decía Que son de una marca Muy reconocida Que a las mujeres Les encanta Así que usted va a poder Andar a la moda Y en tendencia total Sí Las invito a que nos sigan Estamos en redes sociales Como Emac Accessories Los pedidos Acá en Tegucigalpa Se entregan el mismo día Así que Cualquier cosa Estamos a la orden Así que familia Usted debe visitar Las redes sociales De Emac Para que usted pueda visitar Solo miren A un sitio Venga acérquese Jonathan Venga Jonathan Miren acérquese por acá Y miren estas pulseras Que bonitas Y que finas Se van a ver También están muy de moda La perla Los diamantes Que usted puede dar Su mano fina En cualquier ocasión Miren la mía Miren que bonito Este es un estilo Totalmente dorado Que usted va a poder Encontrar en Emac Además miren Yo miré estos aretes Y quedé encantada De estos aretes Porque están De moda ahorita Lo que es la gota Pero si usted Es un poco más recatada No le gusta tal vez Algo tan grande Puede venir a usar Este tipo de aretes Que son gotitas Más discretas O igual Este tipo de cadenas Está bastante en tendencia Que esta cadena Como en olita Y además son como Las puede usar Como todo mundo Son como en unicef Miren Y miren que bonita Se mira Y le da un toque Diferente a su outfit Porque las joyas Cabe mencionar Usted puede andar Muy casual Muy básico Pero las joyas Le dan el toque ¿Sí o no? Sí Las joyas son todo Entonces Necesitamos joyas Sí o sí Ay mire yo Yo tengo joyas frío Quiero más Sí Y todas doradas Pero quiero más doradas Quiero más doradas En mi vida Muchas gracias Alexandra Por acompañarnos El día de hoy Voy a ir padeciendo Las redes sociales Para que vayan a visitarla Bueno agradecida Con este espacio Como dije Que nos brindan A los emprendedores Es muy importante Para nosotros Que nos tomen en cuenta Y pueden seguirnos Como Emac Accessories Estamos acá en Tebusigalpa Actualmente somos Una tienda en línea En diciembre Ya vamos a abrir Nuestra tienda Excelente Vamos a tener que El grabado la hace Ustedes van a poder llegar Grabar a mano Porque grabamos texto escrito a mano Entonces van a poder grabar Texto escrito a mano Un dibujo que su hijo le hizo Que usted dice Lo quiero plasmar para siempre En esta joyería Entonces lo vamos a poder grabar Así que en diciembre En diciembre Deseándole todas las bendiciones En verdad Muchas gracias En su proyecto Y con esto familia Nos vamos a seguir con el chef Que trae una receta deliciosa Para todos nosotros Bueno familia Y aquí estamos en la cocina Usted no se va a despegar De las pantallas de café caliente Porque más adelante Le voy a traer la receta De hacer un cheesecake Muy sencillo en casa Nos vamos a despreocupar mucho De cómo se va a ver Vamos a enfocar más en el sabor Y también el resultado final Que va a ser bastante rico Si usted quiere aprender A hacer cheesecake Aquí en café caliente No se despegue De las pantallas de café caliente Porque vamos a compartir La receta Y los mejores consejos también Para que usted pueda Hacer este cheesecake Y le salga bien En cada ocasión Vamos a hacer una breve pausa comercial Pero usted no se despegue De las pantallas de café caliente Bueno familia Estamos de vuelta Y como les había dicho Hoy vamos a estar haciendo cheesecake Pero más que haciéndolo El proceso tiende a ser muy largo Este más por la espera No tanto la cocinada Como le decimos nosotros Así que por qué no Explicarles el proceso Para que usted lo pueda hacer en casa Y créanme que este es de las más fáciles Este que he podido hacer No nos vamos a meter mucho Al tema del aspecto Porque ya les había dicho Este requiere más pasos Y muchas veces me comentan Ahí en las recetas Que no tienen tanto tiempo Quieren ya comer el platillo Así que hoy se los hice más sencillo Para que puedan reducir Ese tiempo de espera Ahora el cheesecake Por el nombre incluso Este en inglés Dice que es un pastel de queso Entonces el queso Que vamos a utilizar de base Es el queso crema Mucho ojo El queso crema Lo encontramos en diferentes presentaciones De muchas marcas Este mi consejo realmente Es que usted opte Por el que está más Este cómodo para su bolsa Realmente el sabor Este varía un poco Más en el tema de acidez Y de calidad En el tema de la textura Pero realmente El cheesecake Este va a saber Prácticamente casi igual Este para mejorar el sabor Incluso yo utilizo crema agria O la mantequilla Este ácida Que nosotros conocemos también Con ese toquecito de sal Aporta también Ese sabor ácido Que usualmente Es el que contienen Las marcas que son más costosas Del queso crema Así que ahí está el consejito también Vamos a utilizar también huevos El huevo va a ser el elemento Que nos va a ayudar A que este sea cremoso Dócil Que tenga esa textura bonita Este Y que se mantenga De una forma más íntegra Vamos a utilizar ralladura de limón Por eso lo tengo así acá No el jugo de limón Porque le agregamos un poco de crema Pero recuerden que el limón Y los lácteos reaccionan Así que para darle ese toquecito ácido Solo le damos la ralladura de limón Obviamente Este Un ingrediente clave Para el cheesecake Es la vainilla Así que le vamos a agregar Su también cantidad Generosa de vainilla Y obviamente El azúcar Para darle ese toquecito Mucho ojo Con el tema del azúcar Porque si realmente Hay recetas que lo dejan Demasiado empalagoso A mi me gusta dejarlo No tan dulce Para que podamos disfrutar El sabor del queso crema Si usted por ejemplo Invirtió en un queso crema Costoso El azúcar prácticamente No cuesta nada Entonces vamos a ver Que el azúcar Le va a quitar ese protagonismo Al platillo Así que nos va a quedar mejor Entonces que vamos a hacer Para ser sencillo este proceso Usualmente siempre vemos Las máquinas de cocina Las batidoras Estas que son bien costosas Pero hoy Esta receta que les traigo La hicimos en La licuadora Todos estos ingredientes Los vamos a colocar en la licuadora Y miren Nos va a dejar esta textura Esa textura líquida Casi como masa de panqueques Es lo que vamos a buscar No vamos a licuar Por mucho tiempo Solo queremos que los ingredientes Se integren Y incluso Cuando la saquemos De la licuadora Hay que usarle Unos cuantos golpecitos Para que Esa burbuja de aire Que las aspas De la licuadora Le introdujeron Se exploten ¿Por qué? Porque si nosotros Dejamos que tenga mucho aire Va a crecer mucho Nuestro cheesecake Y a la hora de sacarlo Al horno Este va a colapsar No va a tener una forma Uniforme Para tener porciones correctas Y también en la parte visual También se puede quemar bastante Porque va a estar mucho más arriba De lo que debería Y esas son cosas Que no queremos En nuestro cheesecake Queremos una textura Cremosa, densa Con un sabor bastante bonito Y poco color No queremos mucha caramelización A menos que estemos Haciendo pastel vasco La base Esta vez también La dejamos sencilla Solamente mezclé Tres paquetes de galletas La galleta que usted tenga De su elección Y también Este mantequilla maría Y con eso Hacemos la mega Miren Esto lo vamos a pelmazar En el fondo del molde Luego le vamos a agregar La mezcla que hicimos En la licuadora Y esto lo vamos a introducir A un horno A 350 grados Por una hora y media Mucho cuidado Hay muchos hornos Que calientan más Calientan menos Así que usted Virtante No queremos darle mucho color Y si lo estoy diciendo No le queremos dar Nada de color al cheesecake Así que lo vamos a cocinar A una temperatura Este más Por así decirlo Más tenue ¿Qué vamos a hacer? Este siempre va a variar Como les digo El horno de cada casa Es diferente Incluso el molde Que ustedes van a utilizar Va a variar Cuanto tiempo lo van a cocinar Yo les digo una hora y media Pero realmente Usted téngale ojo Yo lo que tiendo a hacer Es mover un poco Este la bandeja Donde están O el mismo horno Y ver por ejemplo En la parte central Si todavía tiene Esta característica líquida Esta misma textura Todavía le hace falta Pero si todo se mueve En conjunto Todavía se puede mover Un poquito Ya está en su punto Entonces aquí viene También el primer Consejo que les voy a dar Que aquí nos variamos Un poquito El aceite tradicional Cuando ustedes Lo saquen del horno Usted va a ver Que su cheesecake Va a colapsar No va a colapsar Tanto como cuando Le agregamos go Pero si va a colapsar Esto pasa Porque le hicimos Un cambio drástico De temperatura Si usted no quiere Que esto pase Que quede un cheesecake Uniforme Parejo Como los de fotografía Lo que va a hacer Es agarrar un utensilio De cocina Va a agarrar su horno Va a colocar esto así Y va a cerrar su horno De esta forma Para que quede Esa pequeña abertura En el horno Y comience a salir La temperatura Poco a poco Esto lo vamos a dejar Dos horas ahí metido Así que por eso les digo Si usted lo quiere hacer De un solo Vamos a tener Este resultado Entonces ya habíamos tenido También la mermelada El día viernes Así que para aprovecharlas Este Para aprovecharlas Se la colocamos En la parte superior De nuestra receta Así que ahí tenemos El procedimiento Del cheesecake Para que usted Lo pueda hacer en casa Y lo disfrute también Con sus seres queridos Así que vamos Con los chicos también Que ya están más que ansiosos Para compartir Con todos ustedes Camila nosotros Continuamos con más Acá en la casa De Café Caliente Y ya nos puede ver Con muy buenos ánimos Y con estos Buenísimos ánimos En esta mañana Vamos a comenzar A felicitar a los compañeros De este día Bueno vamos A felicitar A Ever Justamente Uno de nuestros Colaboradores De BTNB Mejor conocido Como la Barbie ¡Bien! ¡Bien! ¡Felicidades! No lo conocían por Ever ¿No? Porque Barbie No, no lo habló Barbie Le decíamos Porque va a un muñec No Es algo que pasa A veces Conoces a una persona Solo por el apodo Y no te lo sabes Por el nombre Así me hacía Suele pasar Suele pasar Familia Hasta mañana Usted no se puede perder El programa En punto de las 9 de la mañana Y por supuesto Usted no se puede perder Toda la transmisión De los Juegos Olímpicos Ahorita a las 12 del mediodía Por BTB y TV12 Chau chau familia Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche Tú me vas a ver Cuéntale 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 que te conocí